Yo soy Ruben Dostinete y este es el episodio 25 de Pokémon Amarillo, Nook, Anche y Loft. En el episodio anterior dije que iba a entrenar a los Pokémon y, como veis, están todos al nivel 45. ¡Pikachu, que me quiso aprender el movimiento trueno, pero no se lo enseñe! Y tiene impas, trueno, ataque rápido, rayo, onda, trueno... ...Miles, nuestro Mr. Mind, que tiene confusión, psíquico, destello y pantalla luz... ...Bitbeard, nuestro Pitjot, con ataque al ataque rápido, vuelo y agilidad... ...Nuestro Nefentes o BitTribble, que le evolucionamos al final del capítulo anterior... ...que tiene hoja afilada, ácido cortisodnífero. Dije que no le iba a evolucionar, pero al final del episodio anterior decidí evolucionarle... ...porque el ataque que le faltaba por aprender era Portazo y ya tiene corte que no se lo puedo quitar. Y además Portazo tiene menos precisión que corte. Tenemos a Nidoking, con doble patada, golpe, golpe, cuerpo y bicotazo venenoso. Y finalmente está Dormilón, nuestro Snorrax, que le enseñé fuerza y le quité Agnesia para ponerle golpe cuerpo que lo aprendió. Y además con la estrategia de descanso más la Pokeflauta, puede ser bastante interesante. Ya que en esta generación no se le pueden equipar objetos a los Pokémon... ...pero esto ya no se, pero es tan objetivo. La nota lo que está pasando con la mano. Nada y dejaré, pero antes de que armar tu modo, podemos despegarme la Ruta 12. Y unas distanzas de la Ruta 12. ¡Vencer a los entrenadores, capturar un Pokémon... ¡No se, no se, si! ¡No se, si! ¡No! ... por la 해야z si regresa a Zafrán. ¿Y si? ¿Eso es lo que vas a poner aquí? Como... No sé lo que me va a llevar... ...este... ... tramo... ...de ruta... ... me parece que es la 12... Vamos a comprobarlo... ... zona de pesca... ... y... ... y... ... y... No se puede. Si esta fuera de la zona de la zona, ¿verdad? No se puede. Si, es que se puede. Si, es el puente silencio. Si, es el puente silencio. No... No, no puedo. Vale, ahora me imagino que adelante habrá carteles. Pero realmente zona silencio y la zona de pesca son dos... ¿¡¡Pikachu!? ¡¿¡Sitios distintos!? ¡¿¡¿Pikachu!? ¡¿Y usaremos la supercaña para... ...Pescar... Y como decía, como no sé el tiempo que me llevará... ...¿Qué Pokémon llevo de primeras? ¿Pikachu, verdad? Sí. ¿¡Pikachu!? ¿Pikachu!? ¿Por qué no puedo atrapar Pokémon. Para ir a distintas ciudades a atrapar Pokémon. ¿Pikachu? 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 ¡Pikachu! ¿Pikachu? ¿Pikachu? Tiene un ataque que es muy raro para entrar en este paso, ¡porque el un Heldor que no puede perder el juego! ¡El choro no te da una granavaita! 1 Zelda... De hecho, cae de inpatrueno. Y si solo tiene poliw períth y roval... Eh bueno... tiene varias... Eh bueno... VARIEDAD DE POKEMON. No quiero hablar... ¡No puedo hablar! O sea... No puedo hablar... No puedo hablar... Incluso un Magu. bet... Finalmente un Force. Dejamos a la idea. ¡Solo le lastimismo! ¡Crítico! ¡Súper efectivo! ¿Es un Magu. El Magu. ¡Hay mas fácil! Conojo de nada que collecting, ¿de acuerdo? Es un objeto que te hace que el de los objetos que no te dejo. Sí, pero yo no te dejo un objeto. Es un objeto que nos da falta de vida... Pero no te voy a enseñar a uno de mis Pokémon Sur. Pues, yo tengo la idea de bien capturar y quedar con uno de los Pokémon de intercambio. ¡Para el sur! Vale, acabamos con ese Goldeen. Y solo tenía un Goldeen, vale. Me ganas con los Pokémon. Pero yo soy muy bueno pescando, vale. ¡Felicidades! Vale, otro pescador. Creo que había 5 o 6. Tampoco había muchos combates. Y como veis, también ya he desactivado las animaciones. ¡Para ir un pelín más rápido! 540 y va a utilizar a Goldeen. Bueno, Goldeen. Y como decía... ¡Ah! No se puede. ¡Suscríbete al Pokémon! ¡No se puede! ¡Suscríbete al Pokémon! ¡No se puede! ¿A qué viene? No tiene sentido. ¿A qué viene? Sería si me hubiera enganchado con el sedal si estuviera surfeando o nadando. Vale, acabamos con ese Colteam. ¡Poliwad! 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 Ye, me parece perfecto! ¿No pasa nada? ¡¿Hombre por esto?! ¡Gracias Malチャy!! Y esta chica que nos da la MT-39, que es rapidez. Y esta chica que nos da la MT-39, que es rapidez. Y esta chica que nos da la MT-39, que es rapidez. Que tiene 100% de precisión, me parece, o que nunca falla, no me acuerdo ahora mismo. Vale, vamos a pescar con la super caña. Vale, y este es un gran caña que nos da la MT-39. ¡No se hauszcimismo! ¡Hasta la MT-39! ¡Suscríbete! ¡No pican! 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 ¡A ver qué Pokémon lo obligamos a captar! ¿Un Kindra? ¡Ah! Oh, perdón, un Syndra. Ojalá fuera Kindra, un Sidra. Voy a cambiar a Nefentes, que puede aguantar bastante bien. Y ahora con la Super Ball... ¿Dónde está? Perdón, con la... Sí, Super Ball. Super Ball, ahí tenemos 12. Ahí se ha escapado. Vale, pantalla humo baja la precisión. ¿Qué? No, por favor. No hay que verlo. Sí, hay que verlo. Y ahora sí. ¡Sidra, atrapado! ¿Qué tal? ¡Sidra, dragón! Altura 1,2 metros. Censa 25 kilogramos. Tocar sus aletas traseras causa parálisis. Se engancha al coral para mantenerse mientras duerme. Vale, pues Sidra, forma final en esta primera generación, y vamos a Azafrán y vamos a conseguir un Pokémon. En Ciudad Azafrán no puedo pescar, y vamos a este gimnasio que es al que podemos entrar. ¡Pues ya estoy dentro! A ver a qué nivel están los Pokémon. No, no. A ver qué nivel está es tan... ¡Vale! Creo que es suficiente. Son 14 niveles de distancia... Si! Parece que nos para queən se suele pasar una medida de caer sin motivo de salga de un ataque ala? ¡Ap Voz, ya que no lo entiendes! El borde deyarder será un ataque de purple. ¡Ese crítico no nos ha servido como experimento! ¡Eso es lo que nos ha ayudado! ¡Eso es lo que nos ha ayudado! ¡Eso es lo que nos ha ayudado! Acabo de vencer a tu compañera hace un segundo. No se como lo de dicen que eres bueno. Vale, machos. Un Pokémon que va a caer de ataque ala. Bueno, está a un nivel más. ¡Eso es lo que nos acarda cómo no existió! Parejalo en todo tipo de punta de gatos. No es verdad. ¿Estás construido algo? Veo un título. Fui главa del título. Supongo allí. Oh, que 있으 bones, hacia aquí. Si sirve el ataque ala, pues un punto. Vamos a comprobar que dice el logotipo este. Dojo Karate. Vale, felicidades, porque teis y rompes todas las rocas. Karatega quiere luchar. Primit al 36. Con este no me voy a arriesgar a un ataque ala. Vale, lo que decía. Fuego de energía en esta generación funciona mal hasta que lo arreglaron en Pokémon Stadium. En Pokémon Rojo, Azul y Amarillo o Verde, lo que hace es... Si el rival es más rápido... Perdón. Si es más rápido que el rival, el ataque falla. Y si haces poco energía, en vez de aumentar la probabilidad de hacer golpe crítico, la reduce en 4. Luego lo arreglaron en Pokémon Stadium. y lo que hacía poco energía es funcionar bien. Y lo que hacía es aumentar la probabilidad de... ... realizar un golpe crítico en 4. Y si no, la ley es más rápido. No se puede averiguar nada de yo... No se puede averiguar más... No. Hemos estado los enemigos a mi. Estoy segura. Bueno, no se va a GPS. Ya hasta que vean tus manos en el planeta. O sea, no sé si se van a entrar en la Switch. ¡No me vengo a entrar en la historia! ¡No es mi tiempo porque me pones que os lo sé si es en la historia! Rápido, ¿es que es algo? No... ¡No! Deberíamos que había sido un 물ito y que me pasó teniendo la vida. La verdad es que no va mucho tiempo. No, 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 no... Si, ¿quién? ¿Habéis que...? ¿Qué es lo que se llama? ¿Katada? Si, de acuerdo. ¿No? No... No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Pied... ¿Estás bien? No. Cueco en su hogar, aquí a mi, en este momento. Si, si, no pero hay un hogar, el poder para que una persona pueda lograr una forma de seguridad de todas las condiciones de unwededas. Suscríbete por el contrato por el imbécil. Suscríbete. 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 Mira, si te lo vas a encontrar, escoghe a estos dos juegos de la pokémon. No es hora después de darme un poco de tiempo. Voy a entrar al piso 4, que es en el que está la llave magnética. Si, ya puedo entrar. Vale, vamos al piso 4. Y después, para acabar el capítulo, iré a distintas ciudades a atrapar Pokémon. No, me falta uno, me parece. Si, este es el 4. O no. Si, este es el 4. Vale, hay que pisar esta banda. Y volverla a pisar. Si, este es el 4. Por aquí, cuando es el primer combate en S.H.I.L.S.A. Deslumbrar, no afecta a Big Peer. Cojo la tarjeta magnética. Cuidado, al picotazo venenoso. Vale, ataque alto. Mejor ataque rápido, si. Y ahora actualmente Big Peer es el Pokémon más fuerte que tengo. Llave magnética. Y creo que por aquí no puedo salir, ¿verdad? No, porque está ese... del Team Rocket. Bueno, con esto conseguís la llave magnética. Espera. Bueno, si tengo que volver... ¿Aquí es donde está Terremoto? Creo que es... Sí, ¿no? No sé si eso era Terremoto... No. Es... ¿Qué es? Terribo. ¿Qué es eso? ¿Aquí es el trasero? Que escapa? La fuente en la generatea. Y no te voy a meter nada mal, pero no vas a aparecer en la esa generación. Si no, no, no te voy a meter nada mal. ¡Que se ve! Ya no está. Esto no es bueno. ¡Mira! si... Por favor no. No voy a meter de nada. Yo no voy a meter nada a nadie que era. Pero no no puedo meter nada Si es un Koffing... bueno, si es el Pokémon que sea si tengo prioridades... Voy a hacer más rápido con Mr.Mind. Confusión... Wishing... Super efectivo... Y Magnemite. Vale, sitios donde puedo pescar. Ciudad Verde. Ciudad Celeste. Ciudad Azulona. Ciudad Carmín. Y Ciudad Fuxia. Vale, vamos a empezar por... Ciudad Verde. ¡Increíble! 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 Pero estábamos los combates en un lugar que está aquí. Todos los combates que para el próximo día. Por aquí. ¿Qué te ciego? ¿Verdad? Quedadad. 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 Mujer. Quedadad. 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 ¡Esto es lo que me podía fastidiar, y eso más aún! ¿No? ¡No me hace daño con el mordisco! ¡Tiene un rata y siete! ¡No me hace daño! ¡No me hace daño con el mordisco! ¡No me hace daño con el mordisco! Tengo que bajar el ascensor. Se acabó. Así evito los combates. Creo que hay otro de los hermanos Rockets que estaba en medio para coger la llave. No, no, no. No, no, no... No, no... No, no... No, no... ¡Está bien! ¡No! ¡Pero si te quiero hacer! ¡Ahora mismo tengo a su jugada nuevo que lo llevo! ¡Speedjog! ¡Pero si te quiero hacer esto! ¡Pero si no! ¡Pero si es que no te quito! ¡Pero si te quiero! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo. No puedo. Vale, ¿de Ciudad Verde es nuestro objetivo? ¿Puedo pescar en Pueblo Paleta? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Ahora lo comprobaremos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Vale. Vale. ¡Eso es Vale, Pollywood's atrapado... Un nuevo Pokémon... Se va a llamar...! ...Pfff... ¡Pfff! ...Pfff... ¿Sapo-lucha? ¿No se...? ¿Es un polirwad ruad? Si... ¿En algún día? ¿En serio? Ya está. ¿Está bien? No se. ¿Llustra esta? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Hace que no os vea? No se. ¡aaaaah! Vamos a... nuestro pueblo donde comenzamos la aventura. Pues no, tenemos listo que hacer un grosor, porque lo que se ha cambiado... Es una gran caña. No, ¿estale un grosor de un grosor para que te ponga? No tengo sentido. Oh, es algo super bueno. ¿Ustedes lo han oído? Es bueno, ¿qué ha pasado? ¿Así que si no, no espero. ¡¿Qué tal?! ¿Vamos a buscar objetos? ¿Eso es muy bueno? ¡Vamos, K.O.P! ¡Pero, tuyo! ¡No por eso! ¡¿Pero, tuyo es el mejor que no te has ido?! ¡¿Listo, tuyo, tuyo! ¡¿Has pasado?! ¡¿Lo hiciste? ¡¿Pero que te pudo o no?! ¡¿Qué?! ¡¿Pero has ido?! No tiene nada de imaginación. C-O-N-C-O... C-O-N... C-O-N-C-O... ¡Esperamos! C-O-N-C-O... C-O-N-C-O... C-O-N-C... C-O-N-C-O... C-O-N-C... C-O-N-C-O... Vale, no puedo pescar, porque no tengo surf. Aunque... No, no puedo pescar porque no tengo surf. Vamos a ver si en ciudad plateada... Hay... Algo... Pero me sonaba que no. Vale, no hay agua... Y... En ciudad carmín... No hay agua... 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 Bueno, no hay agua... No hay agua... Así que... Gracias por ver el vídeo, esду facilitadores, los otros otros dos muchos otros. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!